Versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, versículo 4 Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, es que, dígalo, no sé que no la amistad del mundo que Un creyente que es amigo del mundo que es, es enemigo de Dios, cualquiera pues que es, quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios, entonces que es lo que está diciendo pastor, que es lo que nos está diciendo la escritura La escritura nos está diciendo es, Dios dice, yo te aparté, yo te separé y este es el tiempo que hagas una decisión de vivir en santidad Y primero para que vivas en santidad, este mensaje no es muy popular, no hay mucho aplauso Si yo dijera cuatro pasos para ganar su Mercedes Benz, todo el mundo aplaude Pero no es muy popular, eso porque tengo que hablar la iglesia, nos podemos pasar el año dándole a porreando Tocando la puerta, orando, pero si nuestra vida está podrida, Dios no te contesta ninguna oración Tienes que cambiar tu vida por dentro, tienes que volverte un hombre santo De nada sirve que oremos, que intercidamos, que ayunamos, si nuestra vida está podrida Tenemos que cambiar, tenemos que, que Dios está llamando a su pueblo a la santificación, a la pureza Tenemos que sacudirnos, tenemos que entender que no podemos, si no hay resultado, es porque no estamos viviendo bien Eso mire esto, Dios nos separa del pecado para quitarle la fuerza y que el pecado no nos pueda controlar Y porque no hemos podido, porque no le hemos pedido la gracia al Espíritu Santo Número dos, Dios nos separa del mundo y dice que el que se hace amigo del mundo Se hace enemigo, uy wey, eso es pesado Ahora, le hago una pregunta, que cosas del mundo nosotros tenemos Que lo hacen que si nosotros las practicamos, nos hace enemigo de Dios En vez de ser nuestro papá, es nuestro enemigo Que cosas, yo le puedo dar una pequeña listita Pero yo le voy a contar algo, nosotros sabemos Hay cristianos que son bien mundanos Vamos a empezar con una pequeña lista ¿Qué hace usted viendo una telenovela? ¿Dónde se destruyen los valores morales? ¿Dónde se destruyen la familia? ¿Dónde se habla del adulterio? ¿Dónde se habla de la fornicación? ¿Siete hombres, cuatro caminos? ¿Qué está haciendo viendo esas cosas? ¿Qué usted hace con ese tipo de música? ¿Qué usted hace bailando en una discoteca o bailando con mundanos? ¿Qué usted hace con un trago en la mano? ¿Qué usted hace con amigos que maldicen a Dios delante de su cara? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Mucho mundo metido en la iglesia Mucho mundo, palabras, acciones Y pueblo dice Dios, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios Dale un aplauso a los que están atrás, no se escuchan ¿Qué le estamos diciendo? Que Dios se ha propuesto Dios se ha propuesto Este es el tiempo Y lo siento en mi corazón Se ha propuesto Nos separó del pecado Nos arrancó del pecado Nos llevó del pecado Para separarnos del mundo Y al separarnos del mundo Nos vas quitando todas aquellas cosas Que son desagradables ¿Qué hace usted? ¿Usted ha visto como muchas mujeres se visten? Ahora, yo no soy Yo no soy legalista Y yo creo que una mujer puede vestirse con pantalones como quiera Arreglarse bien bonita Siempre y cuando lleven su vestir Las marcas de Jesús Yo no soy legalista A mí, yo no me odio el legalismo Pero iglesia Hay hermanitas que se las traen Cruzan la pata Todo esto abierto Y el hermanito carnal que este lado lo tiene loco Dile que este lado Ahora dele un aplauso al señor ¿Me pueden entender iglesia? Dios nos está llevando a una separación Por eso es que la mayor parte de cristianos Que ganan de Dios Es llegar que nosotros lleguemos a ser Instrumentos De honra Útiles para Dios Entonces La santidad El deseo de santidad Nuestro Va a la par del deseo De cuanto Dios quiere que lo use No me entendieron ¿Cuanto usted quiere que Dios lo use? ¿Cuanto usted quiere ser hermano de Dios? Boca de Dios Pies de Dios Cabeza de Dios ¿Cuanto quieren proclamar y avanzar el reino de Dios? ¿Tienes hambre? ¿Tienes deseo de ver su gloria? Entonces apártate Sepárate Conságrate Cajadez para Dios Porque este es el tiempo Que Dios está llamando a su pueblo A una santificación Dale un aplauso por favor Grande Este es el tiempo de la santificación Este es el tiempo de apartarte Dios ha visto en ti Que hay un hombre que va a llevar el reino Dios ha visto en ti Que ese negocio Será para la gloria de Dios Dios ha visto en ti Que esa mano Sanará a los enfermos Dios ha visto en ti Que hay algo Por eso te ha apartado Por eso te separó de la familia Por eso te separó Del amigo que tenía Por eso te lo apartó Oh my God Oh my God No te penetra esto Tienes deseos que Dios te use Cada día que me levanto Yo quiero ver la gloria de Dios Cada día que me levanto Yo quiero ver los muertos resucitar Cada día que me levanto Hay una pasión Hay un deseo Eso me lleva a apartarme Hay unos cuantos que la agarraron Hay otros que no la agarraron todavía My God Pon tu mano juntas Gracias Dale un aplauso al Señor Hay un pueblo que Dios está levantando Y este es el tiempo Este es el tiempo Donde Dios está buscando mujeres Este es el tiempo Donde Dios está buscando jóvenes Este es el tiempo Donde Dios está buscando Aquel que se aparta Aquel que no quiere nada con el mundo Aquel que no quiere nada con el pecado Aquel que quiere la gloria Aquel que quiere la presencia Aquel que quiere estar En el secreto de Jehová Aquel que desecha el mundo Aquel que ama a Dios My God Hay un deseo en mi corazón Y yo le digo que se lo pase a usted Padre llena este pueblo Ama este pueblo Padre santifica este pueblo Apártalo de iniquidad Apártalo Señor Levante su mano al cielo Vamos a levantar nuestras manos al cielo Usted sabía una cosa Que el ser barro de honra El vaso de honra El ser el vaso de oro El ser vaso de plata De madera y de barro No lo determina Dios Léalo Y ser un vaso de honra De oro Lo determinamos nosotros Yo le hago una pregunta a usted Pueblo en la iglesia hoy Es tiempo que este mensaje Te llegue al alma Porque hay tanta poca pasión Por la presencia de Dios Por eso es que la gente vive una vida montana Vive una vida en pecado Sin temor a Dios Porque no quiere ser instrumento de Dios Cada día que me levanto Yo levanto mis manos Y digo Señor Yo quiero ser instrumento en tus manos Cada vez que mis manos Oran por un enfermo y se sanan Yo le doy gracias a Dios Porque Señor Mi deseo Y cada día cuando veo tu presencia Me lleva a apartarme de las cosas que me impiden Kadesh contigo Levantemos nuestras manos Cerremos nuestros ojos Y vamos a adorarle Vamos a adorarle por un instante Dios Quiero más de ti Gracias Señor Y a brindar tu presencia Venga Para que crezcas tú Y cada día ser Más como tú A lo mejor hay muchos de ustedes que están separados Del mundo Del pecado Y separado aún de las cosas buenas Pero no se han consagrado a Dios Cómo está tu relación con tu papá Cómo está la relación cada día con tu papá Te levantas por la mañana a buscarle O te levantas apurado Hace las cosas del día O te levantas con tus manos Y le dices Padre Quiero tu presencia Oh Oh I feel the presence of the Holy Ghost Cómo está esa relación con el Dios del cielo Nos hemos apartado del mundo del pecado Y aún de las cosas buenas Y aún de las cosas buenas No le hacemos mal a nadie Pero somos un montón de religiosos Porque no nos hemos apartado de las cosas buenas Porque no nos hemos separado Porque no nos hemos separado para Dios Pero no me guarda Dios está llamando a su pueblo A la santificación Dios extraña esa voz en la mañana Dios extraña esa voz Dios extraña esa voz Que te acerques a Él Que le digas Padre Quiero tu presencia Que honor Que privilegio Ser instrumento en sus manos Cuanto deseas consagrarte Cuanto deseas Catees con Él Nunca es suficiente su presencia Cuanta hambre tienes de su presencia En esta mañana La palabra ha salido de mi boca en esta noche La palabra ha salido de mi boca Y los corazones que abrieron su corazón Se compujen Dios está llamando a su pueblo A la santificación Dios está llamando a su pueblo A tiempos largos de intimidad De oración y ayuno A tiempos largos De llorar y permanecer en su presencia A tiempos largos de estar en su presencia Derramar nuestras lágrimas Usted nunca ve a Sansón tirado en el piso Llorando Pero ve a David clamando por la madrugada Nunca ve a Sansón Diciendo mi alma te anhela Usted ve a Sansón pidiendo juicio Dios lo usó por un tiempo Pero fue como la espuma Porque nunca se apartó Nunca tuvo una relación personal con su papá